Recientemente lo hemos visto en Cristo y Rey, Desaparecidos, Todo lo Otro, La Valla, Los Favoritos de Midas, Señoras de Lampa, La Verdad y Un Largo etc. Todas ficciones de éxito tanto para plataformas como Netflix, HBO, Amazon Prime como para Televisión. Juan Blanco también ha participado en series míticas como Amar en tiempos revueltos, El Ministerio del Tiempo, Vis a Vis, El Tiempo entre Costuras o El Secreto de Puente Viejo. En Amar es para siempre interpreta a Román, el hijo mediano de los Quevedo. La muerte de su hermano Mario ha marcado un antes y un después en su vida. Es una persona muy perseverante y está enfocado en el trabajo, hasta que conoce el significado del amor verdadero. Aunque está prometido con Alicia, la hija del importante y poderoso empresario Julio Crespo, pronto sentirá una fuerte atracción por Lola, desconociendo que es la madre biológica de Malena. Siempre ha crecido sometido a su padre, quien lo culpa de la muerte de Mario. Mientras, Elena ha tratado siempre de protegerlo frente a Federico, para quien Victoria y Mario siempre fueron más importantes. Juan Blanco ha demostrado su habilidad para transformarse en cada papel que interpreta en la gran pantalla. A lo largo de su carrera, ha participado en diversas películas que abarcan géneros tan variados como el drama, la comedia y el thriller. Algunas de las producciones cinematográficas en las que ha dejado su huella incluyen Reflejo, a quien te llevarías a una isla desierta, Zero y todo el mundo lo sabe, dirigida por el talentoso Miguel Larraia. Su capacidad para transmitir emociones auténticas y su versatilidad actoral, lo han convertido en un referente en la industria del cine. Además de su éxito en el cine, Juan Blanco ha dejado una impresión duradera en la televisión. Su participación en diversas series ha sido aclamada por la crítica y el público por igual. Entre sus trabajos más notables en la pantalla chica se encuentran los favoritos de Midas, La Valla, Vis a Vis y El Ministerio del Tiempo, esta última disponible en Netflix. El talento de Juan Blanco no se limita solo al cine y la televisión, también ha dejado su huella en el mundo del teatro. A lo largo de su carrera, ha participado en una amplia variedad de obras teatrales que le han permitido demostrar su versatilidad sobre el escenario. Algunas de las obras en las que ha brillado incluyen El salto de Darwin, dirigida por Natalia Menéndez, Dados, bajo la dirección de José Padilla, y Malcontent, dirigida por Owen Orsley, entre otras. Su pasión por la actuación y su capacidad para conectar con el público en vivo, han hecho de cada una de sus interpretaciones una experiencia única. Más allá de los reflectores y los sets de grabación, Juan Blanco se muestra como alguien genuino y próximo. En las plataformas digitales, comparte instantes de su día a día, su devoción por la interpretación y sus fascinantes emprendimientos creativos. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal SocialJ. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal SocialJ.